Hola, para vos, ¿cuál es la mejor comida del juego? Seguramente estás pensando en la manzana dorada encantada o la manzana dorada simplemente. Pero déjame decirte que estás totalmente equivocado, ya que la mejor comida de todo Minecraft es, ni más ni menos, el estofado. ¿Que no me crees? Deja que te lo demuestre. Si bien es cierto, si nos comemos tanto una manzana dorada encantada o la normal, vamos a estar regenerando la vida muchísimo más rápido, además nos va a dar saturación, que esto es increíble, pero lo cierto de esto es que nos va a costar un montón de conseguirla, tanto esta manzana como esta de aquí. Y por ende, el estofado es uno de los mejores platos de comida que nos podemos consumir. No solamente porque nos rellena un montón de comida y además nos da saturación y también nos rellena la vida, sino que también si juntamos unas cuantas flores y armamos los distintos guisos sospechosos que tenemos por aquí, vamos a poder obtener distintos efectos. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Para obtener un estofado es tan sencillo como tener un platito por aquí, un hongo normal, un hongo rojo, y con ello obtenemos nuestro guiso de hongos. Tranquilamente lo podemos consumir y con ello vamos a estar rellenando vida y un poco de comida. La verdad que esto es de lujo, pero si nosotros hacemos de vuelta este crafteo y además de ello lo implementamos con alguna flor de este tipo, por ejemplo, vamos a hacerlo con una amapola, lo vamos a poder craftear, lo comemos, y con ello nos va a estar dando un efecto, en este caso la visión nocturna. Y así como esa tenemos unas cuantas más. Así que bien, vamos a venir por aquí que el esqueleto nos quite un poco de daño y con ello vamos a ir perdiendo comida. A ver, dale ahí. Perfecto, estamos a un corazón y tenemos un poco de hambre. Y lo que vamos a hacer es probar este guiso sospechoso hecho con rubiacea. ¿Qué es esto? Bueno, ok, vamos a consumirlo y vamos a ver qué efecto nos tira. Nos comemos y nos va a dar 8 segundos de ceguera, además de todo, bueno. No es la mejor comida que nos podemos estar consumiendo, pero bueno, también tenemos por aquí esta de aquí. Vamos a ver qué nos puede dar. Ok, este nos da aún más hambre. Tampoco es muy conveniente comernos esa. Luego, si lo hacemos con el diente de león, nos va a estar dando... A ver, vamos a quitarnos un poco más de vida. Bien, ahí estamos. Seguimos con lo que viene siendo el diente de león. Si no los comemos, nos va a estar dando una poción por unos cuantos segunditos. Y además de eso, fíjense la vida, cómo lo vamos recuperando. Esto es genial, simplemente comiendo un guiso sospechoso que lo podemos hacer tranquilamente con un diente de león que lo encontramos simplemente dando vuelta y recorriendo por la zona. Vamos a probar también por aquí el anciano, que es este de aquí. Lo vamos a dar y este nos da super salto, ojo. Unos 6 segunditos de super salto que viene genial. Así que bien, está perfecto. Además de eso, tenemos unos cuantos más. Aquí me he quedado con medio colazón. Vamos a probar ahora el lirio del valle. Vamos por aquí, lo comemos y esto nos va a estar dando veneno. Genial, perfecto. Tampoco es que nos conviene demasiado. Vamos a ir a por la margarita. Vamos ahí, la consumimos. Nos va a estar dando regeneración 8 segundos, que está genial. Fíjense que con la margarita podemos obtener esto, que es de lujo. Tengo una flecha clavada en todo el ojo. Pero bueno, como le estaba contando, lo bueno de esto es que podemos hacer una granja de flores y con ello lo vamos a utilizar ahora más que nunca. Bien, vamos a seguir probando esta de aquí. La comemos. Y nos va a estar dando 4 segundos de resistencia al fuego, que está genial. Vamos con la siguiente, una amapola. Nos da visión nocturna. Esto lo vimos antes ya, de unos 5 segunditos. Vamos a sacarnos un poco más de vida. Ok, vamos a probar otro platillo de estos exquisitos. Nos falta el de tulipán rojo, así que a buen apetit. Este nos da 10 segundos de debilidad. Bueno, está de lujo, dependiendo de lo que queremos hacer. Además de ello, también tenemos la rosa de Wither, que es un guiso sospechoso. Que si no los tomamos, claramente nos está dando unos 8 segundos de descomposición. Que bueno, está bien, por si queremos engañar a un amigo con este efecto, que dura muy poco y le quita demasiado poco de vida, la verdad. Y esto es muy fácil de craftearlo, únicamente tenemos que colocar un bol, vuelvo a repetir. Un hongo aquí, de los marrones, aparte un honguito rojo. Y luego combinamos cualquier yuyo, como decía mi abuela, por aquí. Y podemos, en este caso, el que más me gustó de todo esto, es el estofado de margarita, por acá. Le colocamos, porque este estofado de margarita, lo que nos va a hacer, aparte de darnos comida, nos va a regenerar la vida. Y además de todo, nos va a dar la poción de regeneración por 8 segundos. Así que bien, nos las tomamos por aquí. Y como ven, tenemos regeneración en 8 segundos, que esto está genial. Obviamente sigo diciendo que tanto la manzana dorada encantada, como la manzana dorada, siguen siendo geniales, ya que si nos comemos una de estas, nos va a curar un montón más, como ven. Además nos dan unos cuantos corazones adicionales, como recuperamos la vida, fíjense, rapidísimo. Aparte nos da, tanto poción de regeneración 2, unos 15 segunditos, absorción 4, resistencia, resistencia al fuego. Entre otros, básicamente somos inmortales, por aquí. ¿Pero qué pasa con esto? Básicamente es que es súper difícil encontrar una manzana de estas. No se puede craftear. Además de todo, tenemos la manzana dorada, que no podemos comer tranquilamente. Pero lo mismo, nos va a dar unas cuantas cosas. Pero craftear esta manzana es complicadísimo también. Necesitamos unas cuantas cosas. Y no es tan fácil como craftearnos un guiso de hongo. Además le damos algún yujito y tenemos un guiso sospechoso. Y esto nos va a regenerar y nos va a dar un montón de vida. Así que bien, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado un montón, que les haya divertido, que sepan cuál es la mejor comida de todo Minecraft. Si tienes una opinión distinta, me lo pueden dejar por aquí abajo en los comentarios. Que ya saben, cualquier cosa aquí las opiniones se valorean y se pueden discutir en X caso. Así que bien, espero que les haya gustado un montón este video. Para informarles cuál es la mejor comida del juego. Claramente, para mí, es la manzana dorada encantada. Pero bueno, si tengo que elegir, prefiero esta de aquí también. Así que bien, espero que les haya gustado una vez más. Mil gracias por estar un día más conmigo. Y nos estaremos viendo hasta un próximo video, tutorial o granja. Chao, chao. Adiós. Me duele todo el ojo. Fíjense la flecha que me han clavado. Por atrás, más de lo mismo. Es una locura. Adiós. Sí. Adiós. 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 Adiós.